A mi me gusta como tu lo mueves, así dale mami, bien agresiva con lo que tu quieres, así pegarte aquí. A mi me gusta como tu lo bailas, así dale mami, bien agresiva con lo que tu quieres, así pegarte aquí. Y muévalo como culeba, como culeba, como culeba, y báilalo como culeba, como culeba, como culeba. Y muévalo como culeba, como culeba, como culeba, y báilalo como culeba, como culeba, como culeba. Muévelo a lo loco, mientras yo te toco, si me apagas los focos, vamos, pico a mocos, venga te lleva por la velocidad, hay más y más, pero sin parar, así es como lo sabes hacer, como lo sabes mover, suave, lento, dale, caliéntame, como lo sabes hacer, como lo sabes mover, sexy, sensual, ven atrévese. Y muévalo como culeba, como culeba, como culeba, y báilalo como culeba, con culeba. Y muévalo como culeba, con culeba, con culeba, y báilalo como culeba, con culeba.